Pero, sabiendo que ya el día martes les toca venir a trabajar, vamos a tener por acá un nuevo requisito el día martes. Ella nos abre como de quinta, miren. ¿Cómo se llama? Un paecho. Por fin. Ahora sí, miren, afirmado que solo gente sana va a tener. Hay mucha gente que viene a trabajar, pero no anda en sus casas. Exacto. Quiero verlo yo. Así que nuevecitos. Miren el hip, miren el hip. Este lo vamos a andar con nosotros cuando salgamos a grabar. Cuando vayamos a Cancún. Solo para llenar cupos lo vamos a ocupar. El Cancún le funde aparato. Se lo vamos a fundir viejo. Tres días detecta ese. Tres días detecta. Tres días detecta. Tienes que ponerte sábado, viernes. Lulo, ayer lo vi allá abajo, usted bien cambiado. Y algo así. Ayer Lulo, en la cocina. Ahorita Lulo lo va a estrenar. No? Viejo, porque de los familiares. Viene en la dieta. Halo, ellos. La presión, la presión. A tomar agua, miren. Mira, ¿cómo va a que le pan? Yo chico. Camarón no quería, pero que como hasta lo que digamos. Alguien vio a Felipe, vi que salió yendo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡VOGATE! ¡Quieres comprar campañitas viejo! Quienes compras campañitas para el pá aik. ¡Ah! Ah, pues ya me voy. Bien y completo viejo. Ahí está el piso. Calma, pulsémoslo ahorita todo para ver quién anda que sabe un... Oiga Lulo, que lo pruebe Lulo. Lo pruebo yo viejo. Nunca nadie está metido Lulo, hoy se lo llevó. Supla hasta quedarse sin aire. Está bueno viejo, se le sigue la prueba. Así, yo vi uno en la noticia. Un trago, ahí tenemos los 800. De veras, de soplar, de veras. Es más efectiva la cosa que cuando vean este video chistín se va a acordar. ¿Por qué no estuve ahí? Gracias ayer no estuve ahí. Yo lo hubiera estrenado primero. Era dicho. Es más seguro la prueba de origen. Yo lo que quiero ver. Jenny, ayer salió Té. ¿Tú también? No, yo. ¿Y ese vuelo va a durar los tres días? Yo la veo nerviosa, la veo nerviosa. ¿Qué dice ahí, viejo? No sabía. Te va marcando el aire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De mi parte yo no me preocupo. Pira el Ipe se va. Pira el Ipe se va. Pira el Ipe. Pira el Ipe. ¡Voy va, voy va! Venite. ¡Voy va! al novio te va a chupar hasta allá 6 grados de arco, 5 4 grados, espere que pille o algo con soplando, usted soplando no, no tiene nada, ahorita aprieta los estar eso tiene que darle estar y soplar pero es que yo he visto videos donde soplen sople fuerte va, sople tiene 9 segundos, dele, dele 8 segundos, dele, dele 6 segundos es que como no andan, no le va a salir yo ando viejo, yo ando tiene que salir 0 creo yo ahí está ya, bien, bien, bien ahí le está diciendo cuando la pole va a estar significa flu aprieta el celular ahorita yo lo vengo ahorita ahí déjelo, guay no le hace ni nada aprieta ahí, aprieta estar 5, espérate, déjalo, déjalo va bajando, va bajando porque no tiene nada es porque no tiene cámara no tiene dele, dele hagan esto una balada de contento ahí va ahorita, ve sirve, le meto al nave 100 bermu 0 vaya cero una sola vez el díaика va pero yo compululo, compululo yeah vamos a hacer el encargado ahorita todavía no, ¿dónde está el que va? yo, yo, yo agarra aire, agarra aire sopla, uno uno, dos, tres dale, dale, dale está cargando cero pues la pasó la prueba y eso que me la eché, viejo, anoche un uno un uno va a ser el último, el último julio, julio o sea que agarra aire no, dale, dale este julio lo has hecho últimamente para adentro, julio uno, dos, tres no lo jale llega, coge ay, ya voy a probar, mire, ven cero, cero un poquito, sí, voy a probar es que suena la sangre o no, el aliento que yo sepa o sí, el aliento dale, dale, chupalo, chupalo vení, vení tomalo acete, acete, el inocente vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver chistín, chistín dale, dale dos, uno uno la broguesilla dale no, hombre, no le vas a plata tenés que soplar más sopla bien quema ese alcohol, no venta alcohol sí, tenés que sopla y sopla vaya si, si, sí todo eso no, aquí no ha tomado como, güero ya ya dios stárdale ahí no, yo creo que suena el presionado no, es que mucho alcohol entonces, hay que darle nuevo hay que darle nuevo hay que darle nuevo dale mucho alcohol mucho alcohol 21 grados oiga, limpe, gracias no, déjalo, ya va a llegar gracias bueno, no hasta echando el sugerito para que le vayas gracias a Dios ¿Y te lo tomaste? ¿Estás tomando suero, Lipe? No, no, yo tomé el agua. Te vas a guardar del cuerpo para no tomar suero. Cuando te digas, cuando te pongas... Es malo, Lipe. Dale, dale, dale. Flor. Es que yo siento que debes tener los precios. Es que lo peor así voy a funcionar, hombre. Ahí está bien. No lo presiones. Cuando te digas. No, solo ya una vez está. Vaya, de adentro. Yo veo que lo tienes presionado. Nada más. Dale. Es que así lo había hecho la otra vez, don Bebo. Dale, dale. Y eso lo sale una vez. Es que yo siento que hay... Hay como un circuito. Por eso hay un circuito. Las instrucciones. ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? ¿Quién lo agarró? Las instrucciones. ¿Quién lo agarró? Yo estaba leyendo pero... Me equivoqué. Creo que ya cambió la boca. Ah, no es eso. Entonces... Encerra ahí. Encerra ahí. Le presa la botón de la botón de la botón de la botón de la botón. No. No me aguanto más eso, vos. Sale Alex ¡Ay! ¡Ay! ¡Aguárdala! ¡Ah! ¡Este fue el policía! ¡No es que no vas a tirar todo el oxígeno! ¡Así! ¡Hasta así lo hay! ¡No! ¡No! ¡Ya está en mode! ¡Los tiktok pasados! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Una maita! Entonces solo se le presta estar una vez no tenerlo presionado cuando el conteo termina cuando el conteo termina va a presionar estar hasta que escuche cuando aparece flow dice que es un error si no si no si no sopla demasiado o suficiente va a aparecer flow ¡Ah pues! ¡Ah! Es que no lo tiene que tenerlo presionado no lo tenemos presionado ¡Ahí está el diablo! ¡Ya! ¡Está cargando! ¡Está cargando! Si le sale algo le vamos parrando ahorita 8 grados ¡Ajá! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Ajá! ¡Está cargando! Alguien que diga yo y que y que diga prueben conmigo para ver si eso sirve y si no le voy a mostrar que ya cambié le voy a mostrar que ya cambié va dale vamos a ver si no voy a llamar si te va a llamar si no lo vas a chupar o sea que no solo es uno dale pues solo es seis cinco agarra aire todavía no ahorita agarra aire despacio 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 se agarra bastante aire no no es suficiente es que es muy grande agarra aire mirame en tu panza agarra aire es que no es así viejo es que no es así es despacito despacio que fluye el aire es natural espérame relájese 90 segundos ya madre yo si las velas no está corriendo la misma va está detectando hasta que el deje comienza a cargar tiene que dar ¿cuánto alcohol puede salir? ay papá 10 está cargando ah pues si anda te echaste te echaste ayer no de nada si dos me tomé dos grados dos grados de alcohol como un ceviche ay vaya si no va a venir la paja papá dos grados locos llama o pero es una una o ¡Clamas!